Hola bienvenidos y bienvenidas al canal yo soy Aida y en el vídeo de hoy vamos a hacer este tote bag se puede colgar tienes un bolsillo aquí y dentro se cierra como una bolsa si os gusta lo que veis acordaros de suscribiros y de darle al like podéis dejarme en comentarios las dudas que tengáis así los podemos hacer todos y si lo hacéis os agradecería un montón si lo subís una foto a instagram y me etiquetáis además así lo veo y os puedo dar mi opinión y nada más vamos a ello lo primero que hacemos es pegar las entretelas os lo voy a ir enseñando de todas formas con cada trozo vale este trozo que tengo es el que hace el cierre que es como la bolsita entonces tiene entretela blanda de confección y va todo alrededor no tiene ningún margen y tenemos que pegarlo en la tela que vamos a usar como exterior en la que se ve lo ponemos en todo le damos con la plancha a toquecitos acordaros y una vez que lo tenemos vamos a juntar las piezas este sería la otra parte del forro que está la tenéis que coser entera los laterales derecho contra derecho y un centímetro del lateral esta que es la que se ve fuera ponemos derecho contra derecho pero en los laterales hay que dejarles una abertura que es por donde luego vamos a meter la cuerda entonces con una regla vamos a hacer las marcas antes de coser tenemos que hacer una marca un centímetro que esa parte sí que hay que coser la luego dejamos tres sin coser y en el otro lado lo mismo a un centímetro y a cuatro vale tres de tres desde la otra marca cuatro desde el borde y este como os he dicho sería entero no le dejaríamos esa parte sin coser en la máquina con el prensatelas normal a un centímetro cosemos levantamos el prensatelas y cosemos lo demás veis ahora con las costuras abiertas pondríamos derecho contra derecho de la tela y tenéis que tener en cuenta que vamos a coser por la parte de arriba por la parte que tiene el agujero vale yo ahí en principio no me di cuenta y lo había marcado pero el interior no se marca luego lo cosí entero si lo dejáis abierto no pasa nada vale pero si lo cosís entero queda mejor tenemos que juntar primero costuras con costuras y luego el medio de cada lado con el medio de la otra tela y cosemos a un centímetro si damos la vuelta ahora os lo enseño en la máquina de coser es una vez que tengo cosido le doy la vuelta y le pasó otro el pespunte por el por este otro lado yo le he pasado solo por tres pero podéis pasar también al límite veis este le pasó el primero al centímetro que por eso hemos marcado un centímetro luego una vez que le dais la vuelta a toda la tela asentáis bien y vais sujetando con alfileres y pasáis un pespunte a un tres centímetros que es la apertura que hemos dejado podéis dejar de también uno al borde os digo os tenéis un vídeo en el canal para trucos cuando no tenéis los centímetros que vienen en la máquina marcados voy a hacer ahora el asa tengo la tela pego entre tela dura de confección del borde hasta la mitad llega y ya doblamos por la mitad y luego los bordes a la mitad como si como hacemos siempre para las asas planchamos bien y le pasamos un pespunte al borde tanto en un lado como en el otro y nos quedaría así mi asa es de 60 podéis hacerla más pequeña si a vosotros os gusta que os quede más cercana yo es que si no con el abrigo me molestan mucho entonces tiras uno hasta el final si no hace falta cortar el hilo levantáis giráis al otro lado y volvéis a coser todo recto hasta el final ese es al borde ahora esta es la parte interior yo como no me llegaba entera lo he partido en dos os dejaré también si lo tenéis que partir las medidas y pegáis entre tela blanda de confección una en cada lado y el exterior como si me llegaba le he puesto entero y le pongo entre tela dura dejando la entre tela un centímetro alrededor vamos a hacer el bolsillo que lleva afuera igual doblamos por la mitad para marcar hasta donde tiene que ir y yo le voy a poner entre tela dura va desde el centro en la marca que nos ha quedado en el centro al borde y en los otros tres trozos a un centímetro una vez que lo tenemos doblamos derecho con derecho y le vamos a pasar una costura a un centímetro dejando en la parte de debajo un trocito sin coser llego cuando llega la esquina con la aguja clavada levanto el prensatelas llego hasta donde quiero levanto bajo no hace falta cortar el hilo y así hasta el final y ahora hay que darle la vuelta cuando damos la vuelta acordaros siempre los piquitos hay que quitarlos para que no nos haga gordo y quede mejor asentado y una vez que tenemos eso quitado pues ya le damos la vuelta por el agujero que hemos dejado si no os dais cuenta y lo coséis entero pues luego descoséis un trozo y ya está no pasa nada sacar bien los piquitos y vamos a colocar en la tela exterior he doblado por la mitad para marcar el centro lo he marcado un poco con boli para que no se me quite y ahora del borde hacia abajo lo marco a 6 centímetros a 6 centímetros el bolsillo tenemos que hacer lo mismo podéis pasar de un pespunte al borde si queréis esta parte está abierta que por donde hemos dado la vuelta vale y ponemos centro para calcular los centros lo que tienes que hacer es doblar por la mitad piquito con piquito dobles por la mitad y le marcáis centro con el centro que hemos calculado antes y pasamos por el punto de por el lado por abajo y por el otro lado dejamos la parte de arriba abierta podéis dejarlo así podéis pasarle otra costura por en medio que sean como dos bolsillos más pequeños y eso va a gustos este pespunte no va al centímetro va al borde así es como nos queda el bolsillo ahora que ya tenemos el bolsillo ya podemos ir cosiendo los laterales tanto del forro como del exterior entonces doblamos por la mitad derecho con derecho y tenemos que quitarle los cuadraditos que hacemos para darle el fondo a la bolsa de abajo hacia arriba lo quito a tres centímetros del borde y desde el lateral iría a cuatro centímetros esa va a cuatro centímetros ahora le hago la marca para que me quede recto marco también abajo y uno las líneas tendríamos que hacer esto mismo aquí y coseríamos por aquí hasta ahí rematamos y el otro lado exactamente igual yo os voy a enseñar el forro el forro como no me daba entero y he cortado dos piezas también he tenido que coser en la parte de abajo entonces los cuadrados como este sí que tiene costura abajo son de cuatro por cuatro en este caso en el otro como uno no tiene costura del que no tiene costura van tres y este coso también este trozo de aquí abajo y ahora ya recortamos también voy a recortar uno vale el resto lo recortáis vosotras es lo mismo en los cuatro cuadrados que tenemos y ahora en la máquina os enseño como como he cosido esta parte de aquí en la parte exterior aparte de antes de coser los laterales vamos a ponerle las asas podríais ponerlo luego pero así es más fácil entonces marco el centro que ya lo teníamos y le hago una marca cinco centímetros para cada lado os enseño esta parte en la otra parte tendréis que hacer lo mismo el asa hay que ponerle de la marca hacia afuera y al borde de la tela hacia arriba entonces lo cojo lo sujetamos con un alfiler tenemos a la mosca de la tele hoy y luego teniendo en cuenta que no retorzamos el asa lo mismo para el otro lado y le vamos a pasar un pespunte para que no se mueva lo hacéis también en la otra parte del exterior veis llego solo hasta el cuadrado en este caso como lo que se ha dicho como está abierto abajo de aquí también coso vale ya tenemos las dos partes cosidas y recortadas ahora hacemos como estáis viendo lo abrimos con la costura abierta y le pasamos un pespunte a un centímetro esto lo hacemos cuatro veces tenemos dos aperturas en cada lado ahora tenemos que juntar las otras partes entonces la primera que vamos a juntar es la que hace como la bolsa que es el cierre del tote vale entonces cogemos esta parte poniendo derecho contra derecho es decir esta parte la tenemos al derecho y el otro al revés abrimos bien las costuras ponemos costura con costura la parte exterior también le abrimos la costura lo normal yo generalmente cuando coso tengo al lado de la plancha y todo esto lo voy planchando pero como voy un poco rápido con lo del vídeo yo últimamente no lo estoy haciendo porque me da miedo que las pequeñas se quemen pero lo suyo es que tengáis la plancha encendida y todas estas costuras las vais abriendo abiertas o sea las vais planchando abiertas perdón entonces aquí ya las tenéis planchadas abiertas y no tenéis que estar abriéndolas os queda mejor vale entonces derecho con derecho igual lo sujetáis y una vez que tenéis esto ya mitad con mitad de los bordes que hay sueltos y vais repartiendo yo voy a pasar primero un pespunte a eso y cuando tenga ese pespunte abierto entonces ya metemos la la parte del forro abierta por cierto acordaros de dejarle un trozo abierto a la parte del forro vale para dar la vuelta en la parte de abajo o en uno de los laterales una vez que tengo cosido lo otro veis ahí en el lateral lo dejáis abierto o en la parte de abajo si lo tenéis en dos partes como el mío podéis dejarlo abierto abajo si es como el exterior que lo cortáis entero tiene que ir por uno de los laterales como decía que me voy por los cerros de bóveda una vez que tengáis lo de fuera metéis este dentro lo repartís igual y volvéis a pasar otra costura todo alrededor vale la primera iría a medio centímetro y esta del forro va a un centímetro y como os digo una vez que ya está por la apertura le damos la vuelta no dejéis la apertura muy chiquitita porque tenéis bastantes capas y si no os va a costar mucho dar la vuelta yo le dejé un poco justo y me costó bastante la parte del interior le pasáis un pespunte para cerrarla o la coséis a mano y luego esta parte la metéis hacia adentro y os queda mejor si le pasáis un pespunte por aquí al borde es opcional yo en principio os digo que se puede hacer y no la hago pero al final he terminado haciéndola porque queda mejor a mí me gusta más como queda y ahora calculamos la cuerda con ello abierto lo ponemos que sobresalga un poco lo que a vosotros os guste que sobresalga de cuerda doblada como veis porque tiene que pasar dos veces y cortáis y el otro lado simplemente pues poniendo una al lado de la otra calculáis el largo para que queden iguales eso sí que es importante que las dos sean iguales y ya sería meter la cuerda entonces podéis usar un cacharro de estos que compré en Seyna lo enseñé en un hall creo que fue en Seyna no me acuerdo si no yo hasta que he tenido este he usado siempre un imperdible lo vais metiendo como hemos dejado el agujero grande pasa sin ningún problema seguís todo recto no lo saquéis por el siguiente agujero tenéis que seguir hasta llegar al agujero que hay por donde habéis empezado y entonces ya sería hacer un nudo con las dos cuerdas podéis ponerle si no algún tope bonito en el canal tenéis una bolsa en el que le hago como un tope que parece como una florecita o algo así vale si no queréis dejar nudo y preferís hacerlo otro y ahora la otra cuerda habría que meterla igual que hemos metido esta toda la vuelta pero en vez de entrar por aquí entraría por aquí y volvería a salir por aquí ¿ves? ya está como os digo podéis dejarlo así veis como os gusta y si no en este momento también se puede poner el pespunte todo por aquí alrededor queda mucho mejor asentado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así acordaros de dar a like y de suscribiros para que así sigamos creciendo y nos vemos en el próximo vídeo pero esperad que vienen las pantallas finales con vídeos específicos para vosotros adiós ¡Gracias!